¡Suscríbete al canal! ¡Pues órale wey! ¡Díselo! Es la sociedad Haz que el mundo de ella sea tu mundo Haz que el amor de ella sea tu mundo Y para eso lo único que tienes que darle wey En tu mundo, en tu mundo Qué bonito es lo bonito en tu mundo Porque tu mundo para mí es un lucero Donde tú te has convertido en lo más grande de este mundo En tu mundo, en tu mundo Algún día seré parte de tu mundo Pues en mi mundo existes tú Y yo no existo para ti Pues casi siempre tú ni me haces en el mundo Hoy que mi vida gira en torno a tu belleza Pues con tus besos has borrado mi tristeza Cuando llegaste todo, todo lo cambiaste Todo, todo transformaste Todo tú lo iluminaste Quiero pedirte que te sientas orgullosa Pues en mi vida tuya eres la gran cosa Y como amigos no podemos esperarnos Ya debemos entregarlo Ya tenemos que afrontarlo Mi corazón no puede tanto En tu mundo, en tu mundo Algún día yo seré todo tu mundo Pues en mi mundo existes tú Y yo no existo para ti Pues casi siempre tú ni me haces en el mundo Hoy que mi vida gira en torno a tu belleza Pues con tus besos has borrado mi tristeza Cuando llegaste todo, todo lo cambiaste Todo, todo transformaste Todo tú lo iluminaste Quiero pedirte que te sientas orgullosa Pues en mi vida tuya eres la gran cosa Y como amigos no podemos esperarnos Ya debemos entregarnos Ya tenemos que afrontarlo Mi corazón me duele tanto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 ¡Gracias!